Música Vamos juez, de inicio lo encuentro, todos queremos que arranque el partido Estamos expectantes a lo que pueda ocurrir en el Carlos Barrasa Y esperemos que sea victoria para Claypole, ¿no? Va a sacar Damián Salvatierra, da la orden Gabriel Gutiérrez, ya estamos jugando Ya arrancó el partido Simioli, que juega hacia la derecha con Villarreal, ya juega Claypole Pelotazo que no sale, se termina yendo para afuera Lateral para Real Pilar Ya lo hizo Leguiza, la pelota viene para el número 11, viene para Martín, tiró al centro Atención con la pelota que vende el área, se antepone la defensa de Claypole ¡Rebate! ¡Atajo Olivares! ¡Atajo Olivares! El remate de Chambi, intenta salir rápido Claypole ahora Estampo hoy en Real Pilar, expectante, ¿no? Tanto con Hernández como Samaniego Pelotazo de Olivares que gana Salinas La pelota la busca Salvatierra, mete cuerpo a Salvatierra, la gana el toro Sigue Salvatierra, buena pelota La tiene Caravaggio, pero le disque una atención que esta puede ser buena ¡Caravaggio! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? Esa pelota se ha salvado Real Pilar La pelota la tiene ahora a Avellaneda, que trabó El árbitro dice que no pasó nada, si viene Facu La tiene Garcino, atención con esta Se viene Salvatierra al arco No la pudo terminar de agarrar bien el toro La agarró media mordida, sin embargo Queda en el piso Un jugador de Real Pilar cuando fue A trabar Facu Garcino El árbitro Gabriel Gutiérrez dijo que no fue falta Gabriel Gutiérrez centro de Chambi, la jugaron por abajo Pared para Chambi La tiene Chambi, denó el toquecito Lo bajan, tiró el centro ¡Olivares! Atajó Olivares, atajó el mejor arquero, hay que decirlo De la categoría Atajadón de Thiago Olivares Una respuesta sensacional a ese cabezazo Allí tenemos la repetición de la jugada Fun toque corto Después de nuevo Chambi la terminó pasando Un centro y solito apareció el jugador de Real Pilar O sea, tocan ahora para Chambi Chambi para Zamaniego Zamaniego gira bien Zamaniego Le ganó en velocidad a Simioli Se viene Zamaniego Atención con esta que puede ser clara Se viene Zamaniego Sigue Zamaniego Sale Livares Increíble Lo que acá le pasa es increíble Hacia atrás La pelota ahora para Lucas Chambi La tiene Chambi Chambi giró bien Chambi lo terminó poniando Caraballo Dale y de ventaja El árbitro se viene Martín Por el lado derecho Se viene Martín Tiró el centro Martín Tiro a Chileno Livares El rebote Saca Fakus Garcino Esta fue buenísima La tiene Lucho ahora por este lado Se viene Cariaga Cariaga se la dio Caraballo Atención con esta trabo Caraballo Y esto es córner Esto es córner Hay tiros de esquina para Claypole Que tuvo una buena salida de acá Caraballo lo quiere hacer rápido Caraballo la jugó con Cariaga Se viene Lucho Cariaga Tiro al centro La termina sacando El fondo de Real Pilar Y tienen una muy buena contra Se viene Hernández No puedo Avellaneda Se viene Hernández Hernández Gol De Real Pilar Gol de Real Pilar Gol del Monarca Esta había sido buena La sacó rápido Caraballo Un centro que no terminó De entrar del todo bien De Cariaga Y bueno Una contra que quedó Muy mal parado El tambero Avellaneda lo quiso bajar No pudo bajarlo Avellaneda Una contra Letal Por parte Del Monarca Que había hecho un poco Más de mérito que el tambero Hay que decirlo Y bueno El número 7 Rodrigo Hernández A los 39 De esta Primera etapa Dice Que Real Pilar Le está ganando a Claypole Por 1 a 0 Y quedó tirado Un jugador de Real Pilar Que la verdad que No es 6-0 No llego a ver quién es Pero quedó tirado Muy sentido Vino el centro Ganaban de cabeza Bien por parte de Thiago Olivares Respondiendo A ese cabezazo Olivares que Quiere salir rápido La mandas arriba Thiago 4 cambios en Claypole Repasamos Salieron Salinas Villarreal Cariaga Y Monzón E ingresaron Daives Peralta Acosta Y Coseli Todo listo y preparado Se va a venir la segunda parte Entre el tambero y el monarca Entre Claypole Y Real Pilar Por ahora Vence 1 a 0 el local Ya se juega La segunda etapa Ya va saliendo Real Pilar Sergio Acosta La tiene el mago Acosta para Peralta De nuevo para el lado izquierdo Se viene Peralta La tiene Peralta Le juega el 1-1 Leiza Peralta tiró el centro ¡Oh! ¡Qué cerquita! ¿Qué pasó? ¡Qué cerquita! ¿Qué pasó? Señoras y señores No la pudo empujar Salvatierra En primera instancia Después Caraballo No la pudo volver a meter En una segunda instancia Esta fue clarita Para Claypole La baja salvatierra Para Coseli La tiene el tanque Coseli Coseli es en la izquierda Para Peralta ¿Qué vas a hacer Agustín? Entraste bien Sigue Peralta Peralta enganchó Peralta se la dejó Al tanque La pelota rebotaba Le quedó Le quedó A Juan Cruz A Bellaneda Que se animó Perdón Enera Facu Garcino Sacó un remate Muy bueno Facu Garcino Y terminó Sacándola muy bien Matías Giroldi Buena atajada esta Pero un Claypole Que sigue apretando Que sigue estando muy bien Que salió De otra manera A jugar esta segunda etapa La tiene Fittaglioli Por el lado izquierdo Fittaglioli al medio Para Hernández No la pudo apuntar Hernández Mire usted está solo Viene Matías Pero la pelota que termina Boyando La pelota le queda Samaniego No pudo disparar Ninguna de las dos veces Pudo disparar Real Pilar Y ahora la contra Y veamos como se le cree Pule de contra De nuevo por el lado izquierdo Con Peralta Se viene Agustín Peralta Sigue Peralta Se la piden por un lado Por el otro Que va a ser Peralta Se la da Un Caraballo Caraballo jugando Uno contra uno Caraballo al medio Buena pelota No No terminó Saliendo del todo bien Ese remate Buena llegada esta Del tambero Le marcó la Diagonal Coseli La tiene en el tanque Se viene Mati Coseli Puede El defensor de Real Pilar Que ven que la pisó Caraballo Sigue Aaron Sigue Caraballo Sigue Caraballo La tiraron con Caraballo Disparó Un remate Que no genera peligro Para el arquero Para Matías Giroldi Min que gana de cabeza Y le queda a Ocampo Que ya la saca Están todos adelantados En Real Pilar Perdón Andes No Se durmieron muchachos Se viene el centro Se termina yendo alto El cabezazo De esa manía Y ahí saque de arco Para Klein Vuelta ahora Hacia lejos de Ibex Para dejarla pasar La rebotaron bien Que bien que le hicieron Se viene Coseli La tocó Caraballo La pelota se termina abriendo Sin mucho peligro Para El Arco de Giroldi La tiene Aaron Aaron contra Leguiza Se viene Caraballo Que bien que le hizo Caraballo No puede meter el centro después La terminó Punteando Ristaco No hay falta Se viene Alejo Daibes Alejo Daibes Metió el centro No la pudo Llegará a tocar del todo Matías Coseli Metió la manito Giroldi Pero terminó Impactando en la cabeza Del tanque Por lo tanto Saque de arco Para Real Pilar Muchachos Centro de Daibes No pudo Coseli No le pudo pegar Caraballo Mire usted La pelota quedó Medo remate Sacaba la defensa Rebote No pudo No pudo pegarle Facu Garcino Ve todo bien Se termina yendo alto Esa pelota Real Pilar en su cancha Tratando de llevarse La victoria De su estadio Vino al centro Subió Simeone Y le quedó Pegué Caraballo Sacó Giroldi Rebote No 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 Está todo Andulado Por parte Del asistente Que terminó Comparando Offside Y hay tarjeta Amarilla Para un jugador De Real Pilar Mire usted Es que el sol Me tapa No lo pude ver En línea Y la va A ir sacando Matías Giroldi Mire usted Está Ringo Caraballo Hay falta del 4 Sin embargo El árbitro Deja seguir Porque la tira a costa Termina cobrando Infracción Y hay tiro libre Pero lo que le está costando Está jugando Como puede Con lo que tiene El número 10 Aaron Caraballo Dejando la vida Por esta camiseta Como tiene que ser Como tiene que ser Lo que está haciendo El número 10 Una de las últimas Si no es la última Del partido Centro de la costa Sacaba el 6 Rodríguez Ya tiene Martínez Y el árbitro Gabriel Gutiérrez Marca el final Del partido Aquí en el estadio Carlos Barraza Ha caído Claipole Ha caído Derrotado El tambero Aquí En este estadio Por la fecha 32 De la primera secla Claipole Ha caído Ante Real Pilar Por 1 a 0